Bienvenidos a posiblemente uno de los últimos hauls que haga de YesStyle. Lamentablemente tuve un problema con la aduana y me cobraron $947.26 y la verdad es que ahora me la voy a pensar un poquito más al momento de pedir porque este es un problema que se ve mucho con DHL sobre todo. Si alguien más ha pedido por DHL son muy abusivos con los cargos de impuestos. Casi siempre te cobran muchísimo dinero, o sea te cobran casi lo que te costó el producto porque el pedido que hice fue de $100, aproximadamente casi $2,000 pesos, un poquito más de $200, eran como $110 porque yo utilizo los puntos que me da la tienda para completar los pedidos porque me gusta hacer un pedido grandecito para que valga la pena pues el video y hacer el haul y pedir muchos más productos para enseñarles a ustedes. Usualmente la tienda me da $100 como patrocinio para hacerles un video aquí, un haul. Lo completé ahí y me llegó ese cargo de la aduana y la verdad sinceramente pensé en no pagarlo pero Jess Sten maneja un programa que te reembolsan tus impuestos pero yo no sabía que era crédito en la tienda amigas, o sea no me regresaron mi dinero me dieron $48 para gastar todo lo que yo quisiera en la tienda o sea casi casi lo que me costó todo el pedido, casi la mitad o sea todavía es infartadísima amigas porque yo no contaba con ese gasto fue dinero que ocupaba para otras cosas y entonces no sé si me vaya a arriesgar o no a volver a pedir, lamentablemente pues es algo que te toca por suerte porque ya he pedido yo por Jess Sten no había habido ningún problema hasta hoy no sé si sea por las fechas tal vez, pero usualmente cuando pides poquito o sea no debe de haber ningún problema porque la aduana no te puede cobrar si pides nada más un suéter por ejemplo o puros accesorios no te puede cobrar abusivamente supuestamente entonces aquí les voy a dejar mi código de descuento que es PRISO10 por si a ustedes les interesa adquirir estos productos yo sí les recomiendo que hagan paquetes chiquititos yo pedí 7 piezas y unos extras por ahí que les voy a enseñar de otro pedido me regalaron un cupón porque hace un par de días fue mi cumpleaños y me dieron $100 para gastar en la tienda y también quiero pues canjear mi crédito de los impuestos que pagué entonces no quiero perderse dinero, voy a hacer otro pedido y ustedes díganme si les gustaría verlo yo la verdad sí me quedé muy triste, me saqué mucho de onda no es como que ella perdió el dinero por completo pues me lo regresaron en crédito en la tienda pero yo no ocupaba el crédito yo quiero mi dinero, ni modo a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder pero quiero que ustedes sean muy conscientes de que esto puede llegar a pasar otro tip que les puedo dar es que no lo pidan por DHL o sea en Bioexpress que lo pidan por correo ordinario porque como les digo DHL no es la primera vez que me hace esto ya me ha vuelto a pasar anteriormente no sé si estoy preparada para afrontar este riesgo otra vez así que posiblemente este sea el penúltimo haul que haga una de las cosas que siempre me preguntan es cómo tener un estilo más asiático cómo vestir más a la moda coreana o que les enseñe mis básicos y estas prendas que escogí en sí no son mis básicos como tal sino que las elegí pensando en el estilo clásico coreano lo que realmente veo mucho en redes en general cuando estuve allá también que se suelen vestir las asiáticas así tómanlos como ejemplos para implementarlos a sus looks o a su estilo pues qué les parece si empezamos en el haul del haul más caro que he hecho en mi vida que terminé perdiendo dinero y cosas con la prenda que traigo puesta porque ya vi que las echaron el ojo amigas ya las vi que están a ver dónde la compraste y pues es en YesStyle es un suetercito que es convertible este peluche se quita tiene aquí unos botones para desmontarlo y no sé si me encanta esto porque se mueve y se alcanza a ver pues el sueter de abajo como que te lo tienes que estar acomodando para que se vea como que así bien puesto también se quitan las manguitas estas este yo lo pedí en talla grande amigas aquí les voy a poner mis medidas en YesStyle siempre voy a pedir la más grande si no hay unitalla y si no hay XXXXXXL porque soy una persona bastante grandecita vale este me lo puse con un top abajo lo dejo simplemente como para dar ese vibe de la modelo en la fotografía pero pues yo no quería andar desnuda verdad y yo lo que el problema que tengo yo cuando pido en tiendas asiáticas sobre todo en YesStyle amigas con las tallas es que en el busto no doy amigas siempre me aprietan mucho de la parte del busto entonces este me lo puse desabrochado verdad está muy bonito la calidad en cuanto al suetercito y el peluche está muy bonito 10 de 10 solamente ese detalle del cuello que se mueve es lo único pero que le pongo y la verdad es que está muy bonito ustedes pueden verlo se ve muy bien muy vistoso si me siento como muy glamurosa está muy en tendencia a las modas de los 2000 de los 90 que se viene viendo este strip y este era muy 2000ero yo recuerdo y lo acompañé con estos aretitos amigas que también son de YesStyle me encantan los accesorios y una vez se los voy enseñando para que vean lo que traigo puesto los moños también son de YesStyle y los links se los voy a dejar en la descripción del vídeo la siguiente prenda es esta blusita que yo ya había pedido una muy parecida si ustedes me siguen me había pedido una en azul en otra tienda y yo quería la negra porque me gusta mucho me gusta mucho este estilo que es como femenino y esta cosa que está aquí enfrente como que lo hace ver sexy me gusta mucho este estilo como muy de bailarina no sé pedí en YesStyle porque además de que manejan la misma prenda quería ver que la calidad a ver si era como que muy parecida o cuál era la diferencia y esta es otro tipo de material la otra es un poquito más sintética y más gruesa abriga un poquito más esta no esta es súper súper delgadita como podrán ver ahí se va a alcanzar un poquito mi mano no abriga mucho me lo intenté poner hace unos días y me la tuve que quitar y ponerme otra cosa que abrigara un poquito más yo la recomiendo para primavera sinceramente de todas formas no se me iba a ver esta parte de enfrente que es la cosa que le da bonita entonces porque me iba a poner un súper suéter entonces la cambié por otra más dureza y el material confirmo que sí es diferente el que está aquí adelante es como el mismo material la verdad está igual, igual, igual y luego además esta la pedí en L otra razón por la que la pedí en la otra tienda que la había pedido ya no había de color negro y yo quería la negra había negra, azul, café la café también la tengo pero la tengo en manga corta no me acordaba que de perdónenme amiga, perdónenme pero si soy esa persona que si le gusta algo se lo piden todos los colores ya notaron eso que soy muy de repetirla mismo porque es algo que me siento cómoda con él me gusta entonces démalo en todos mis colores en talla grande la siguiente prenda ya dejen de hacerme bullying por favor es otra que ya había pedido y no me acordaba que la tenía en color beige es este top de manga larga con fruncidos en el cuello y en la manga esta la pedí si no es unita ya les digo ya saben es en la talla más grande y no me acordaba que la otra me quedó chiquita y está igual me la medí ahorita y sí efectivamente me aprieta de los brazos y me queda un poquito corta de las mangas es un poquito incómoda por eso este es otro que tengo puesto este sí me llega hasta el brazo o sea ustedes lo pueden ver de que sí todo me llega hasta acá todo bien sí es un poco incómoda así la recomiendo para una talla mediana para abajo yo la pedí porque me gustó mucho el tono de rosita este tono como viejo se me hace que sí va a ver muy cute pero no estoy segura si la vaya a usar mucho está medio rara de los hombros no sé aquí a lo mejor se puede alcanzar a ver el corte que está medio rara la sisa sinceramente no sé como que los hombros deberían de ser más grandes aquí no sé yo estoy de corte confección llámeme loca pero no no me encantó es de un grosor medio o sea no es ni muy súper ultra gruesa abrigadora ni tampoco es muy muy delgada como otras pero pues de todas formas pues no sé si me la voy a poner muy seguido por eso de la talla voy a pensarla a ver qué hago y si no pues yo creo que la voy a regalar también ahora la siguiente prenda esto es algo que no he abierto porque nomás abrí algunas cositas para checarlas a ver cómo venían y es este suetercito es así de con florecitas así bordados un cardigan lila con ay no con florecitas de estambre miren qué bonito el patrón o sea wow por atrás es así sin patrón esto me recuerda a otro sueter que les enseñé en el video pasado donde también nomás viene todo bien perrón por adelante y por atrás nada plano ¿qué les cuesta poner el mismo patrón por atrás también? o sea ¿qué les cuesta? no hubieran puesto las flores pero si hubieran puesto como que este trenzado está bien lindo amigas yo tenía miedo de que este llegara en un color lila fosforescente porque me iba a dar el mal amigas me iba a dar el mal me preocupan mucho los colores porque a veces en las fotos se pueden llegar a ver de un tonito como más apagadito bonito y cuando te llegas un color bien chillón como un color fosforescente ay no eso me da mucho mal pero este sí llegó de hecho mejor de lo que esperaba en la página creo que se ve un poquito más opaco está bien hermoso vamos a ver con la Priscila del futuro a ver qué tal le quedó y es que la ropa de Jessy Style amigas es muy bonita pues literalmente es ropa china sigue en esta temática de moda coreana amamos en este canal o aquí tengo otra prenda que tampoco me me di que es un vestidito de color beige esta también era de otras que tenía miedo de que la tela fuera de plástico y viene más o menos así viene con forro la tela es como mitad lino mitad poliéster no sé como que no es tan plastificada como yo esperaba y este es un vestido que lo tenía en mi wish list desde hace mucho tiempo me gusta esa idea de que sea como sin estampado que sea alineada y vamos a ver qué tal me queda porque lo estoy viendo corto amigas en la página es un vestido que llega más abajo de la rodilla pero aquí lo estoy viendo un poquito corto y la razón por la que me animé a pedirlo fue porque tiene resorte y además de eso tiene estos lazos que se amarran en la espalda y te haces un muñito de forma personalizada con esa preocupación que les digo de que en el busto nunca me quedan pues con este le puedo dar un poquito más y que me quede más a gusto de esta zona entonces tengo fe tengo fe este lo pedí en la talla XL este viene con una blusa negra abajo la cual no incluye solamente el vestido pero yo tengo una blusa negra X basiquita que me la puedo poner recemos porque me quede bien por favor la siguiente pieza en este hermoso hall es esta boinita en un hall del año pasado pedí una boina pensando que iba a ser de color beige y resultó que era más oscura de lo que yo hubiera pensado y quede era como más un café que beige este año me pedí esta que es como no es blanco blanco es como un milky white creo que le ponen ahí en la tienda y me gustan mucho y saben que me encantan los barrettes es algo que me obsesiona tengo de todos colores casi y la verdad es que son de buena calidad para lo que pagas porque no es una prenda muy cara está bien para lo que es ya sabía que esperar porque pues ya he pedido de otros colores aquí mismo con YesStyle creo que he pedido el café que les dije uno lila y no sé si uno rojo también es de YesStyle y me gustan mucho otros accesorios que también me pedí fueron estos moñitos con cristalitos que me encantan siempre me salen en el algoritmo y me encantan los moños de hecho story time yo me encantan tanto los moños yo creo que se han dado cuenta que yo pensaba tatuarme unos y le conté una amiga y se los tatuó ella y desde entonces quedé traumada y ya no le cuento a nadie mis planes de tatuajes no me he tatuado ya se me quitaron las ganas de hacerme un tatu pero yo este era mi plan hacerme un tatuaje que no tiene nada de malo que nos hubiéramos tatuado lo mismo pero no era el plan hacer un tatuaje de amistad de que las dos nos tatuamos lo mismo pues ya me ganó y esto se supone que se ponen aquí en el cabello pero no me di cuenta en la foto las modelos trae uno de cada lado y se ven bien padres la verdad me encantan y yo pensé que venía el par y no tienes que comprar dos si te los quieres poner así te viene una pieza y una pieza separada este del color negro y seleccioné el blanco y me llegaron uno y uno y pues así me voy a pedir de otro color yo creo que del blanco no sé vamos a ver porque no son nada económicos cuestan como siete dólares cada uno o sea barato lo es pero pues igual pues los cristalitos no son económicos y si hubiera visto padre con este outfit también estos moñitos me gustan mucho se me hacen muy kpop entonces me los pedí no me pude resistir a los moñitos estas prendas las pedí porque siempre me preguntan cómo tener un estilo más coreano cómo crear office más al estilo coreano y a mí estas exclusivamente las pedí pensando en eso por ejemplo el vestido beige es un clásico de moda coreana esos vestidos que son así en línea grandes que son así como tipo jumpers así como veroles es algo muy clásico coreano lo ves en todos lados de colores muy parecidos muy neutrales blanco negro beige y también otra cosa que se ve mucho son los suéteres oversize por eso me pedí el suéter lilita porque es un must tener un cardigan un suétercito muy muy oversize con detalles como cute por ejemplo las florecitas las blusas que sean en tonos pueden ser femeninos como tonos muted como colores pastel y este otro que me pedí esto es más como para un estilo más glamuroso muy kpop la verdad por eso me pedí esta en el mundo de la moda asiática pues yo creo que ustedes saben más de los esterics los estilos la moda en general yo creo que ustedes están más enteradas que yo esto ya depende pues de lo que a ti te guste vestir si quieres te gusta más verte más tipo tomboy con camisas oversize con pantalones oversize es algo muy muy moda coreana pero estas prendas que escogí fueron básicamente dirigidas pensando en lo que usaría una chica coreana me la imagino en el cafecito a gustísimo o paseando por la ciudad con tus amigas deja tu like si quieres ver lo que me voy a pedir para navidad que muy probablemente sea mucho 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 pedido porque pues tengo que sacar esos puntos aquí te dejo mi código de descuento por si te llega a servir si te interesa pedir en 10Style que es Priso10 te lo dejo también en la descripción y en los comentarios muchísimas gracias por estar aquí nos estaremos viendo en un nuevo haul adiós ¡Gracias!